Varios pedazos de hormigón cayeron de la cúpula de la iglesia La Merced, ubicada en el centro de Guayaquil, producto del movimiento telúrico registrado la noche del lunes en el puerto principal. Afortunadamente, en el momento, no se encontraba nadie en el sitio. Obviamente muy peligroso, es un susto tremendo, por ejemplo, en este momento sin poder descansar tranquilamente, por estos sismos que se están presentando, ¿no? Es un poquito incómodo estar rodeado entre tantos edificios, más que nada. En el Centro Integrado de Justicia, en el norte, funcionarios y personas en general procedieron a abandonar la edificación. Se sintió un remesón, pero luego vino el fuerte y ya salimos corriendo. La verdad que sí se sintió aquí, fue fuerte, y tratamos de guardar el control. Luego de ponerse a buen recaudo, la mayoría trataba de comunicarse con sus seres queridos. Algunos funcionarios judiciales, como jueces fiscales, justamente estaban en una audiencia, yo estaba aquí en el área de atención al público, cuando ocurrió el temblor. Este video aficionado muestra a varios estudiantes de una universidad corriendo desesperadamente. Varias personas abandonaron edificios ubicados en la avenida 9 de Octubre y García Moreno, en el centro de la ciudad. Este video de seguridad de una gasolinera, ubicada en Portete y Guaranda, en el sur, muestra a dos personas salir despavoridas tras percatarse del temblor. Así se vivió en el barrio Cuba. Afortunadamente, el sismo no dejó como consecuencia a personas heridas o víctimas mortales que lamentaren. Informó Jorge Salazar.